Hola Karim, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, una imagen francamente impactante respecto a este mismo conductor quien en un cruce de la línea ferra allá en la comuna de Payaco específicamente colisiona con este mismo tren de carga. En específico esto habría ocurrido a eso de las 21 horas. Se puede notar claramente en el video también que ya había llegado un poco más la oscuridad de la noche y por lo tanto en ese mismo contexto es en el que se da este mismo accidente el cual se origina a raíz también de la ingesta de alcohol puntualmente en donde también se ve influenciada efectivamente la conducción de este mismo sujeto de este mismo conductor quien colisiona ahí mismo en específico en la línea ferra en la intersección de la calle Balmaceda con calle O'Higgins. Es por eso mismo que personal de carabineros llega hasta el lugar para constatar también ahí mismo en el sitio si es que efectivamente se había dado este accidente y también por supuesto para tomar todos los análisis de rigor correspondientes respecto por ejemplo a la realización de un alcotest, una alcoholemia para así verificar si es que este conductor se encontraba en estado de ebriedad. Tenemos que recalcar también por supuesto lo complicadas que son las situaciones que se dan en complejo en preciso bien digo dentro de las mismas líneas férreas ahí al atravesar este mismo trayecto es en donde efectivamente se dan situaciones de bastante riesgo y lo hemos visto en otras ocasiones en donde efectivamente por la irresponsabilidad por parte de algunos conductores ya sea por la ingesta de alcohol como también por las maniobras de cierta forma riesgosas es que se dan este mismo tipo de hechos como el que estamos viendo en imágenes en unas imágenes que son francamente impactantes respecto a este mismo hecho y es por eso mismo que bueno como lo mencionábamos anteriormente ahí mismo en el video también se observa que esta misma camioneta empieza con una conducta bastante irresponsable y no se percata finalmente si es que viene o no este mismo tren de carga y es en ese momento en donde colisiona con bastante fuerza este mismo tren de carga como les mencionaba ahí mismo en la comuna de Paiaco en específico en las intersecciones de la calle Balmaceda con calle O'Higgins en el sector de Pichirropulli. Aquí otro punto también bastante importante es que tú lo preguntabas también Karim todos los ocupantes de ahí mismo la camioneta y también en conjunto con el tren de carga se encuentran con lesiones pero de carácter leve por lo tanto si la consulta es respecto a eso mismo al estado de salud de las mismas personas es que actualmente se encuentran solamente con una constatación de lesiones pero efectivamente serían lesiones de carácter menor Karim. Sí Javi por suerte porque el impacto es por el lado del copiloto y tampoco venía a... por suerte el golpe hace que la camioneta gire y no la arrolle directamente pero a mí me llaman la atención varias cosas lo primero parece que no hay ninguna barrera en el lugar y lo otro la actitud de la persona que está grabando es como si alguien estuviera esperando que ocurriera eso porque justo mueve la cámara o el teléfono me da la sensación que estaba... que es el conductor de este otro vehículo que está estacionado ahí tal vez esperando que pasara este tren de carga saca su teléfono, comienza a grabar o al menos estaba grabando simplemente el paso del tren y de pronto aparece por su izquierda esta camioneta y que impacta de manera sorprendente con este tren de carga afortunadamente no hubo víctimas que lamentar de este impacto ¿no? Sí efectivamente Karim tú lo dices está en una reacción también que llama bastante la atención respecto a cómo se protagoniza la misma grabación de este video porque tú lo dices pareciera que esta persona estaba a la espera de que algo así pasara porque quizá había visto alguna conducta irresponsable no lo sabemos pero lo que sí es que en efectivo se ve este mismo impacto con bastante agresividad, bastante violencia, alta velocidad también y con una conducta que volvemos a repetir es francamente irresponsable y es por esto mismo que también Karim llevarte a otros hechos que han ocurrido de esta misma índole en específico por ejemplo en la región del Bío Bío cuando ya lo vimos durante el año pasado en donde un accidente también dentro de la línea férrea que se protagoniza por un bus también deja personas fallecidas y también múltiples lesionados Karim Sí, muchas veces son sectores rurales donde no hay mucho control no hay mucha fiscalización y tampoco hay barrera me gustaría revisar el ambiente tal vez nos aporte algún otro elemento ya el sonido del impacto es bien fuerte y bien impactante revisemos el ambiente bueno ahí me sigue sorprendiendo la reacción de la persona que graba al ver esto uno podría pensar que nos imaginamos que después dejó de grabar y se bajó a prestar la ayuda al conductor de esta camioneta que según lo que tú nos decías solamente terminó con algunas lesiones leves Sí, efectivamente Karim solamente con lesiones leves los ocupantes tanto del vehículo menor en este caso la camioneta como también los ocupantes aquí mismo de este tren de carga esa sería la constatación de lesiones que nos llega por parte de carabineros en donde establecen que las lesiones serían de carácter menor de carácter leve que eso también es sumamente relevante considerando la agresividad y la violencia con la cual se da este mismo accidente en la línea férrea que como te mencionaba anteriormente son lugares en donde se concentra bastante riesgo respecto a los mismos cruces en ocasiones como este por ejemplo no se encuentran quizá delimitados con barreras respecto a las mismas líneas como también por ejemplo guardavías quienes se mantienen ahí en constante muestra de poder estar regulando las mismas condiciones respecto a lo que es el tránsito tanto vehicular como también de los mismos trenes ya sean de carga o de pasajeros considerando la ruta por supuesto que establezcan en puntual pero un punto también bastante importante respecto a esto mismo es que como te mencionaba anteriormente estos lugares concentran mucho riesgo en torno a lo que es la ocurrencia de accidentes de tránsito ya sea por la irresponsabilidad tanto por parte de los conductores como también Karim lamentablemente por parte incluso a veces de los peatones quienes sin mirar a ambos lados por ejemplo pueden protagonizar también algún accidente de una índole mayor en este caso afortunadamente en el video que estamos observando podemos también mencionar que claro es un accidente que deja lesiones menores que es algo casi milagroso considerando la agresividad y la violencia con la cual se da este mismo accidente pero lo hemos visto también Karim en otras ocasiones en donde hemos sido testigos de accidentes que dejan múltiples personas fallecidas en conjunto también con múltiples lesionados y ahí también se dan situaciones sumamente complejas en donde se cuestiona tanto la irresponsabilidad por parte de los conductores irresponsables quienes en algunas maniobras bastante riesgosas terminan finalmente con este tipo de accidentes considerando también la baja respuesta que hay por parte de los mismos trenes ya sean de carga o de pasajeros los cuales lamentablemente frente a este mismo tipo de situaciones tienen pocas cosas por hacer porque ya lo hemos visto en otro tipo de accidentes en donde claro se ha mencionado tanto por parte del Ministerio de Transportes que se está trabajando en conjunto para así poder hacer un plan que pueda garantizar la seguridad dentro de las líneas férreas dentro de nuestro país Karim si de todas maneras son lugares que deberían estar confinados aquí uno se pregunta ¿cómo es posible que un conductor a ver evidentemente hay una responsabilidad de conductor aquí pero no debería poder llegar manejando directamente a un sector que uno esperaría que esté confinado que es el lugar por donde transita un tren de carga ahora el maquinista tiene cero responsabilidad no tiene nada que hacer no tiene capacidad de reacción se encuentra con este vehículo ahí milimétrica la salvada si llega a pasar antes esa camioneta lo hubiese arrastrado porque es mucho el peso que lleva y las consecuencias hubiesen sido estas afortunadamente no ocurrió nada más grave pero sí a tomar las lecciones aquí y tomar las medidas necesarias Javi muchísimas gracias que tengas un excelente sábado buen día